Hola que tal amigos bienvenidos al canal si te perdiste del eclipse lunar de julio 2020 quédate en el vídeo que te voy a mostrar algunas imágenes de las tomas que pude realizar si te agradan estos vídeos por favor suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios hasta luego y